No puedo entenderlo, todo cuadra, no hay duda, las pruebas apuntan a ella, pero algo no encaja. ¿Cuál botella? ¿Por qué volvió a la escena del crimen? Aquí no se puede fumar, además, esa cosa te va a matar. Apágalo. Yo no creo que nada te mate a ti, guapo. Pero, tienes razón, los vicios no traen nada bueno, y el de Bill fue su perdición. Bill, basta de mish, aquí traigo un ron, 100% cubano, 5 años de añejamiento, con 2 millones, lo sacamos al estrellato. Es pero, me preocupa más el dinero. Ya te dije, no te preocupes por eso, yo voy al banco, te aseguro que el dinero va a ser causante de tu muerte. No, mejor te voy al rato, ¿no? No, mejor te voy al rato, ¿no? Sí. Entonces, ¿te sirve uno, Bill? Sí. ¿Y qué vas a tomar? Ron, ¿gustas? Sí, por favor. Sirve el mejo en hielo. Bill, ¿dónde están los hielos? Malory, sirve de algo y ve por los hielos a la cocina. No, yo voy. Se ve al agua, es que tú no tienes idea, cariño. ¿Por qué fuiste a verlo? Él no te quería ir. Yo... Era su invitada. Aquí Bill hice lo contrario. Noto algo tenso, cariño. Ahí era Jimmy con los tragos. Alto. El tuyo va sin hielos. Me interesa. Yo no debería estar aquí. Fue Jimmy. Ese fue quien lo mató. ¿Por qué crees que su socio estaría involucrando? Es obvio, él lo quería todo. Quería el dinero, el poder, a mí... Bill, me voy al banco a dejar el dinero. Espera. Malory, llévalo. Espérame en el carro. Payaso. Cariño, regreso en un momento. No puedo creer que Bill me traiga como su chofer para llevar a su payaso a su casa. Esa era la perra de todos. Menos la tuya, cariño. Y qué bueno que ya te bajaste, porque no me gusta tener basura en el carro. Y por eso te arrepentirás. Eso te lo aseguro, cariño. Vengo limpio. Él no tuvo tiempo de hacerlo. Además, nunca estuvo a solas con Bill. Sí. Antes de que yo llegara, ellos estaban ahí. Lo siento, Malory. No hay pruebas que indiquen que él estuviera ahí antes del robo. ¿El robo? ¿Qué robo? El maletín. El maletín que encontramos en tu cajuela, sin el dinero. ¡Maldito! ¡Hijo de puta! ¡Cálmate, Malory! ¿Sí? Tienes que dejar de mentir. Dime, ¿por qué no me viste del vaso si no sabías que estaba en mi lado? A mí no me gusta el ron. El ron. El ron es el que estaba envenenado. Lo siento. No hay nada más que puedas demostrarme. Todo indica que tú eres la culpable. Llévenselo. Fue Jimmy. ¡Busca la botella! Yo no fui. Fue Jimmy. ¡Fue este bastardo! Te lo juro, por favor, busca la botella. ¡Busca la botella! ¡Busca la botella! ¡Busca la botella! ¡Gracias!